Hola buenas, bienvenido al canal de ContiWorld, estamos en la sección del Retro Zomposo, vamos a jugar al Mickey Mouse Cut Elf of Illusion de la Sega Mega Drive, vale? Este juego no lo he jugado en mi vida, entonces vamos a ver de que va este juego, tiene muy buenas calificaciones, lo ponen como un buen juego, yo he jugado el de la Master System, pero no me acuerdo como se llama el Mickey Mouse del Master System, porque lo tengo, mmm Bueno, vale, solo tiene, tiene solo dos botones, aunque sean tres, vale, muy bien, vamos a ver, que bueno, tiqui 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 ¿Cuándo lo puedo manejar? Todavía no Vale, vamos a ver, este tiro manzanas, que la tengo puesto de que sean infinitas, vale, este es el botón de salto, porque son los tres botones, todos son de disparo manzanas, ,no cae, no cae, no cae wrest meio call bur Dándole dos veces al salto, si le das uno no hace nada, vale, 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 mira si le das uno solo salta, pero si le das dos caes con el culo. Vale, ya ha llegado el final de la pantalla. Ah, que hay que saltar, vale, y aquí, si hago el salto grande, y aquí también, y aquí hago de talzón. Venga, como pasa a verlo. No creí que iba a morir ahí. Digo, pero que no se claché. ¿Eh? ¿Esto qué es? No vuelvo. Más. Oh, que puta. Esto también. Está bonito, vale, el jugo, para que nos vamos a engañar, está bonito Dienes recurrir a los juegos antiguamente, vale, o sea, ahora no tanto Setas alucinógenas, de color verde fosfuretá Un fantasma Oh, que bueno, que suerte he tenido Yo estoy aquí, jugando ahora todo con surte Pero la suerte no me encuentra, eh Vale, 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 vale Este es el enemigo Ya lo he matado Oh, no 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 Ah Y me da una gema. La gema roja. Muy bien, muy bien. Está bien. Vamos, la velera. Chacarache, algo estupe. Chacarache, algo estupe, algo estupe, algo estupe, algo estupe, algo estupe. 999, 1999, 1999, millones, yo que sé. Estoy leccionando. Pero bueno, seguimos viéndolo, ¿vale? A ver, hasta dónde llega. Pero que yo sepa, yo no le he puesto trucos de high score, ya que tengan un máximo de puntuación. No sé por qué está haciendo eso. O puede que se lo haya puesto, no sé. Me hace dudar. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, ya he grabado el capítulo antes. 78 del Starling, vale. El día domingo 10 de noviembre, el día de las votaciones. No sé cuántas veces yo votando en cuatro años, pero en este año en la segunda. A ver, para el año que viene votarla, votar otra vez, y no sé si será la cuarta, la quinta o la sexta, ya serían votaciones presidenciales. Pero bueno, lo que nos toca. Bueno, quiero, vamos a quitar una palita que vamos a hablar de un juego. Este juego tiene muy buena puntuación. Voy a mirar en el móvil, vale, ahora mismo, la nota que le dieron a la nota de la evolución en el capítulo. Vamos a ver. Más. Ilusión. Punto cero. Me pusieron. Joder. Si salió algo. En el, lo que pasa es que creo que es el remake, hice un remake del juego, pero no estoy seguro. Se parece ser que sí hice un remake en el 2013, vale. Y en el 2013 le dieron el 70 al remake. Pero no, no he visto cuál es el, directamente el, el de, 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 el de. No, no, no tiene manzanas. Aquí será otra cosa. Y, ¿por qué hay un exit? Aquí nada más empieza. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no me puedo creer que, que haya el exit tan rápido? Vamos a, vamos a subir. A ver qué hay por aquí. De verdad, no sé, me ha parecido demasiado fuerte que tuviera un exit ahí. Directamente. no vas a empezar no puede ser díaz que no es lo que quieran y ¡Oh, no! ¡Oh, no! una estrella. No sé lo que son mi final las estrellas, pero lo que sí tengo claro es que el juego tenía muy buenas notas en aquel tiempo. Era muy bueno, pero sí creo que he envejecido. Creo que es mejor el lanza, el lanza por eso. Una llave. Me saco de una llave. Una serie de una llave. Yo supongo que esa llave era para la siguiente pantalla o lo que sea. Soltadito de plomón. Ah, que puedo disparar saltando. Y esto que es gelatina. Que gracias. Tengo que ir saltando todo el rato, ¿verdad? Para no pegarse en la gelatina. Qué gracia eso. ¿Qué era? ¿Qué me ha pasado? Un monociclo, ¿no? Un monociclo. ¿No? no tengo ni idea yo voy por arriba porque veo por arriba cosas yo supongo será esto no sé si tiene salidas que ha pasado aquí vale qué bueno y y y bueno no puedo llegar Ah, dale, toca placa, toca placa, que bueno. Ah, dale, toca placa, que bueno, toca placa, que bueno, toca placa, que bueno, toca placa, que bueno, vale, vale, vale. Este tímido no me gusta más en este, este no. No, 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 no. Creí que si nos saltábamos el. No se caía, pero no se quita conmigo, no parece. ¡Tiki! La segunda gema, la gema naranja. Venga, sí, a lo tuyo, Manolo, ahí como antes. Con 400.000 seguramente. Ahí está. Voy a mirar a él. Si había algún problema. No se caía, no se caía, no se caía, no se caía. este juego está es gracioso por lo que estoy apretando un botón a ver si va más rápido estoy apretando los tres chicos y al estar pero no va más rápido pero bueno estoy manteniendo todos los récords mundiales ha habido su placer para ver está gracioso el juego ya con 41 años pues lo veo ya como un poquito más más cutrillo para que nos vamos a engañar pero no 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 está nada está muy 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 bien pero no nos vamos a engañar el tiempo en el que se hizo está muy muy bien ahora si le veo que ha envejecido jugué el otro día al aladín de la medra y el de la super nintendo y y no había envejecido tanto vale o sea gráficamente vale sí pero lo que es la diversión la jugabilidad y todo eso no había envejecido tanto en cambio éste sí le veo que como que es un poco más antiguo es que no sé cómo explicarlo como si se hubiera quedado en los años 80 no no en los 90 pero no no está no está nada más o sea se puede jugar se puede poner como veis a cualquier niño que no es difícil o sea yo creo que si en los trucos tampoco es difícil pero claro no sería la sección del petroclaposo pues salen unos cuantos enemigos los enemigos son muy flojitos este este boss del nivel 2 vale si es un poco más complicado que el de la primera pero no llega a ser tanto más complicado es lo que yo no sé por qué no puedo yo llevar a las puertas que yo quiera no sé si no sé si seguimos con más por arriba por arriba siempre funciona bien todo lo que debe que bueno es el scroll que se está moviendo vale un scroll de atrás es no tiene que tener es aquí gracioso el pcs es que me va que tenía pena como ya lo ha cagado no se va por aquí me gustaría encontrar códigos funcionales realmente del sony 1 de la mega drive, del 2, del 3, del natural porque el sony siempre se ve muy inútil vale, entonces no me importaría jugar con los tupos esa era de la que te tiran pero como suena anda mira, he muerto la primera vida no está mal, no está mal vamos a ir y de aquí podría saltar allí llegará llega, pero ah, bueno, luego subir aquí es verdad soy tonto, no me acordaba de que de aquí puede subir aquí bien esperamos, si no nos tira no sé para qué está otra vez he caído pa, 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 en el mismo sitio eh ah, menos mal, había puesto vidas infinitas por lo que veo eh, ya he visto que ahí si vuelvo a hacer el mismo o sea, lo mismo o sea, lo mismo ahí nos nos mataría vale otra vez lo que yo no sé es si agachándome o algo se ve otro aquí sí no por qué me he echado a la izquierda por qué soy tan tonto por qué soy tan tonto no sé por qué soy tan tonto vale tan ya lo he echado y y y y y como y y y y y y y y no porque salta tan poco me cago en la noche que soy un poco inútil para los juegos la pantalla es más complicada por el tema de los saltos para mí para mí para la gente que sea más avispada esto se le atrae al fresco y ah no ¡Gracias! Creo que ahora cae agua otra vez ¿Qué? Bien, ahora si Yo creo que me ponía nervioso Dios ¡Jajajajajaja! ¡Mil ojo! a ver como va este vamos a poner aquí vamos a esto no, 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 no ven, 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 ven el enemigo al final nos donde está es una rana es una rana es una rana, parece que tiene que ser una rana ya está a ver cuál es este no ha dicho el color o sea que es en el colores pues en el edad de la medaray me quedé en la cueva y lo dejé ahí porque siempre moría en el mismo sitio esto una y otra vez y otra vez y otra vez muriendo y dije yo joder tengo que cogerle el truco antes de hacer el vídeo del retrocamposo con el juego y en el de la super nintendo pues digo hasta que no haga el de la medaray no voy a hacer el de la super nintendo me resulta más fácil pasar esa zona del juego y entonces por eso estoy haciendo este este el problema está hace un ratillo antes de empezar 5 minutos o 10 minutos antes he visto que funcionaban los trucos y digo pues vamos a jugar al juego que sea un juego hecho infantil me da lo mismo que sea infantil o que no lo sea me da lo mismo lo voy a jugar igual y lo voy a disfrutar igual en esta pantalla me ha parecido un poquito más complicado el tema de lo de la plataforma vale por el tema de que sí que soy un poco torpón en el tema de de lo de los saltos por eso he dicho de que a mí los sonidos se me daba un mar como también he probado el super mario world de la nintendo 64 con los trucos y si están funcionando los trucos ese es para mí el mejor mario rock que ha habido por encima del 3 de la nintendo por mucho que la gente diga que 3 es el mejor es que se me encantó o sea creo que tenía 96 mundos y porque ya se habrá jodido la pila cuando yo me compré la super nintendo me lo compré era un pack vale que venía el street fighter 2 y el y el super mario world los dos juntos más la consola en comparado en el campo del parque sur en legales no me acuerdo si costó 40 45 o 50 en pesetas no me acuerdo cuánto es vale no puedo no puedo hablar vale o sea en euros había sido por encima de los 200 seguro de los 200 euros y bueno de noticias al street fighter en mi casa con ser con rafa con josé antonio tal pues no se jugamos era como jugar a la recreativa pues rafa y mi hermano le gustaba el guile pues y a mí que yo jugaba con río y nadie jugaba con el que mi pobrecillo vale o sea la reducción mía de época mar bueno esa época no volverá siempre los viejos decimos eso vale pero la épocas pesadas son mejores a la izquierda que se creó unas escleras mágicas vamos a ver en qué mundo nos lleva una librería me ha parecido ver así devuelve el perrazo creo que se iba a abrir el tapón y aquí tenemos la posiguera y 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 se irán cayendo los caramelos muy previsible me gusta el efecto ese de que se haga los caramelos no me gusta que el scroll se mueva o sea no no se no me ya hemos pasado este nivel una gema pero sin acabar con nadie no 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 tengo que ir no 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 enganchado no 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 es gracioso la masiquita es graciosa no 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 No, bueno, no hay igual Supongo que lo que sea aquí ¿Otra vez o no? ¿Otra vez? Bueno, ahora súbeme Anda, alma de cantar Qué buena galera Y como subo arriba ¿Cómo subo arriba? Mira, aquí abajo Otro de leche ¡Alo, qué bueno! ¡Ah, que es un enemigo final! ¡Ah, que es un enemigo final! Se parece ya Tiene una cara como el de Me parece el de Pedro y el de la película De los años 50 o 60 O no, no sé A lo mejor os estoy mirando Ahora eliminado Bien Ya tenemos otra La gema azul Vamos a poner Todos estos Le doy a los tripotones Que parece que va más rápido Me da la sensación Bueno, ya tenemos Cuatro pantallas Completadas Cuatro niveles No tengo todos los récords lo posible Joder Qué coñazo de stories Lo peor que tiene Esto ha sido Por común Habría activado Un truco Que no No debería haber activado Convencido estoy Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Todo dentro de un rato Me estiré Iré a votar A ver A ver A que sinvergüenza voto Debo alparse No Madre mía Madre mía Todo completo Todo completo Adalto Joder Que eró Esto, ¿eh? Venga, hombre. La de veces que queda el delirio. ¿Cuántos niveles? ¿Eran seis o siete? Creo que recordar siete gemas, creo, ¿no? Creo recordar que eran siete gemas. Bueno, pues, aunque ya estoy dudando. Llenan siete gemas. Otra vuelta más. Venga, señores. Quedemos con las vueltas. Madre mía. Con las vueltas y vueltas. Olé, ya por fin. Mira, otra jalera de sube. Qué bonita es esta, ¿no? Esta es el castillo. Vale, esta no se mueve. Sí, sí, pero hay algunas que tiran el hacha. Me parece una bandera a veces un hacha, pero bueno, vale. Vale, por aquí no es. Vale, pero por aquí está un poco. Vale, por aquí podía haber sido. Vale, pero que no lo sé. Entonces. Esta banda ya hubiera molado más. Si hubiera tenido a Fantarmas. Vale. 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 ¿Anda? Me ha matado el agua. Pero bueno. Tira por aquí. No hay nada. Era para ver por qué antes tiraba por arriba, ¿no? Si es bandera, ¿no? Es una bandera. Son banderas, sí, son astas. Astas se llaman, ¿no? Las banderas. Militares. Ay, no. Me ha parecido ver que el que se mueve... Qué buena animación. ¿Por qué? Ah, vale. Es que tengo que saltar yo. A ver qué tal ahora. Se le ilumina como los ojos. El que mueve la está. Mirad. ¿Habéis esto? Se le abre como... Como lo de los ojos. Vale. Perfecto. Perfecto. Ahora, tiro por aquí. Digo, a ver si, con un poquito de suerte. No lleva... A ver si nos quitamos eso del salto. Pero no, 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 así, así. Bueno, como tengo la inmunidad me da igual, ¿no? ¿Por qué no he saltado? Si le he dado al botón de saltar. Me cago en la leche, puta. Bueno, ¿qué sabe hacer? Vamos a seguir intentándolo. Lo que yo no sé es por qué no correr, único. Venga, tírame. No llega, tío. No llega. No sé cómo pasar eso. Corriendo y... Cuando corre, darle al salto... Así, con un casual... Lo hace. Es, venga, hay cosas para andar. ¿Vale? Así, así, el casual era el sato. Pero da igual, aquí tenemos otra vez, ven, no, un testo. Joder, madre mía, como pasa a ver lo que ahí estaba también con eso. Tiene trampa. Lo que no sé si esta es la última nivel, pero me ha parecido antes cuando ponía el texto, de que me ha parecido, de que ponía que era la última puerta, me ha parecido. Pero ya estoy quedando. A ver si. Bueno, este ya sabe como es, vale, ahora otra cosa es que lo haga bien o lo haga mal. Que posiblemente sea lo saco, pobre, que lo haga bien. Pero lo ha hecho bien. Venga. No, 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 no. Pero se me ha puesto ahí, a mí tenía que haber agachado. Hombre. 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 Hombre . a ver lo que la gema índigo para salvar a Mini no sé, yo estoy yendo aquí porque me da la gana por estos lados y ahora voy a tener que dar la vuelta seguro ah no, mira que he acertado ok, 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 ok ok, 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 ok más que me la pose como lo más ¿qué pasa aquí? Todo bien, pero ¿qué tengo que hacer bien? ¡Oh no! Vale, 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 vale Vale Vale, ¿dónde está? ¡Ay, no! La he detenido, eso de... ¡Bueno! ¿Cómo irá bien? Quiero recordar que había un cubo de una chapa Cool Spur No... Llega bien, hasta que en ese momento, en ese momento... Ha ido mal Habla pistones estos... Vamos a ver si hay otro por aquí... Las estrellas, no sé, para que, además de Papu un tono, darán vida... Vale... Vale... Ahora que tengo que saltar con esto... Subirme al péndulo ese... Vale... Tengo que... Subirme al péndulo ese... Me... Me subió uno... ¡Mierda, güey! Pero así de claro... No lo conozco... ¡No lo conozco! No... Huele... Eres... ¡No lo conozco! Y... Me caigo... Ya llamo mi plata, ella... lo que me gusta es subir ahí arriba me resbalo me resbalo ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡No tiene que ir dali! ¡Otra vez! ¡Felio! Otra vez! ¡¡Otra vez! ¡Atra vez! ¡No se canta pueden! ¡P- Silver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya sabéis. que en la descripción del vídeo siempre pongo los los trucos para que los tengáis todos con los que yo he estado jugando es con los que va a estar su vida entonces sabéis sabéis que está funcionando los que está funcionando los trucos no me he fijado de que lo había hecho sega pero bueno está bien eso me ha gustado nada chicos ya hemos terminado otro 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 vídeo de la sección del reto el tramposo así que ya se lo puedo decir que hasta aquí un saludo y hasta el próximo vídeo